Música Sí, esto es lo que encontramos, estamos aquí en el Cantón Poniente, dentro de las manzanas 16, ¿verdad? 16, 17 16, 17 y estos son los que tenía la tubería. Por lo mismo los vecinos no tienen el servicio de agua. Esperamos que mañana ya tengan el servicio. Parece que ustedes no tenían agua por este sector. No hace como un mes, un mes y medio, más o menos. Sí, ¿ustedes fueron a la municipalidad? Sí, fueron un grupo de vecinos a solicitar que vinieran a ubricar lo que estaban aquí en la tubería de agua, ya que no había el agua potable. ¿Y como cuántas familias estaban afectadas? De 10 a 12 familias aproximadamente. No, no. ¿Estarás a la كلidad de los otros aspectos? Yo, mientras度as en el área de agua, Persia se elan más muy poca. Gracias por ver el video.